¿Qué tenemos que discutir? ¿Qué más tenemos que discutir entre nosotros? A mí me parece que estamos dando, que está iniciando, como bien decía Cato recién, un debate que es necesario profundizar en todo el peronismo y en toda la sociedad. Un debate que nos conduzca a ver exactamente a quién queremos representar, a quién queremos ser. ¿Qué es el peronismo del presente? ¿Este peronismo bien parado que propone un estudiante? ¿Qué quiere quedar bien con toda la clase quemante, con toda la clase pudiente? Para decir eso yo no quiero ser más peronistas, eso es el peronismo. A mí me siguen preocupando los que todos los días se quedan sin trabajo. A mí me siguen preocupando los que todos los días se quedan al margen de la sociedad, que son las primeras víctimas de la violencia, las primeras víctimas del delito. Esos son los que me preocupan. Nosotros tenemos que empezar un nuevo camino dentro del peronismo. Y tenemos que animarnos, ¿saben por qué? Porque en gobierno no tiene la menor idea ya qué hacer. Han pasado cosas increíbles que hemos visto en estos días, y que para muchos de ustedes por ahí pasan desapercibidas, pero para los que conocen un poco más cómo funciona el poder, a uno le asombra. Hemos visto un presidente dar un discurso de tres minutos, anunciando que iba a recurrir a un crédito al FMI, pidiendo que el candidato a un crédito al FMI está alterado.